¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales y una ola viene y dice... Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice, mares de gente sigue, y el mundo repite, repite, repite. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Y qué le voy a hacer si yo definí las gotas de tu llanto? De tus gotas me inundé, transparencias en mi ser. Soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera. Borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales y una ola viene y dice... Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice, mares de gente sigue, y el mundo repite, repite, repite. Y una ola viene y dice, mares de gente sigue, y el mundo repite, repite, repite.